¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A la Liga de ACB! Hey, ¿sabías que la H1? ¡Ganó la Liga de ACB! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! Pues yo creo que las sensaciones fueron buenas, sobre todo después de haber ganado en nuestra casa, delante de nuestra afición. Y lo mejor del partido yo creo que fue la reacción que tuvimos después del primer cuarto, que más o menos contra Huesca nos pasó lo mismo que empezamos mal y luego ya nos costó durante el partido. Pero como he dicho, lo mejor diría que fue la reacción que hizo todo el equipo y también que todos los jugadores aportamos en su faceta. Pues cada día estoy más cómodo, sobre todo entrenando todos los días. Los entrenadores también, Roberto, Armando y Javi, me están ayudando mucho todos los días, me están transmitiendo confianza y los compañeros también. Y así quiero seguir, crecer como jugador todos los días, mejorar y ayudar al equipo en lo que me pida Roberto. Pues ahora nos tocará una semana de buenos entrenos, de estar juntos y preparar bien el partido, porque seguramente será muy complicado jugar en Melilla. En todos los partidos fuera de casa son muy difíciles en la LEV. Y encima, pues encontrar un equipo como Melilla, que siempre aspira a todo, pues todavía mucho más difícil. Pero bueno, yo creo que estamos con confianza, estamos entrenando bien. El grupo está también cómodo y juntos, e intentar ir a competir y a ver si llegamos a los últimos minutos compitiendo y podemos traer la victoria a Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!